Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Un smartphone con super giros. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayores de 5.000 pesos, participa... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 0-6-45. 0-6-45 es el número ganador de la noche de hoy, 13 de septiembre del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.